Antonio Gárate es capitán de Navío en Retiro y autor de una novela que cuatro tomos que se llama Por diez centavos de salitre, que bueno, es muy interesante. Y él ha querido pues venir al programa para formular algunas críticas o discrepancias con el libro El expediente Prado de Víctor Andrés García Belaunde. Como sabemos, este libro, El expediente Prado, trata básicamente acerca de Mariano Ignacio Prado, aquel presidente que se fue del Perú en plena guerra con Chile, acusado de ser traidor por haber abandonado al país en plena guerra. En fin, y lo que sostiene el libro es básicamente que Mariano Ignacio Prado tenía muchos negocios en Chile y lo siguió teniendo y siguió así comprando propiedades durante la guerra con Chile cuando él era presidente y en fin, y se fue en buena parte por esa razón del Perú. Señor Gárate, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus observaciones, en fin, sus críticas al libro de Víctor Andrés García Belaunde? Como verás, yo me he dedicado durante 25 años a escribir un libro sobre la guerra con Chile. Es mi pasión. Es una novela. Es una novela histórica que se ciña estrictamente a los acontecimientos que surgieron año tras año de la guerra con Chile. Lógicamente para mí que aparezca un libro sobre la guerra con Chile o sobre algún personaje sobre la guerra con Chile llama mi atención porque significa más información para mí. ¿Usted también es familiar de los Prados, no? No, absolutamente. Los Prados no los he conocido más que el día que gentilmente tomé el local de ellos para presentar mi cuarto tomo. ¿Usted no es casado con una descendiente de Leóncio Prado? Bueno, yo soy... la descendiente de mi esposa Pigatti es... ¿Pigatti Prado? Pigatti, no. Ella es Pigatti Quiñones, pero son primos de los Pigatti Prado. Ay, ay, ay. O sea que los Pigatti Prado vienen a ser primos, pero, ¿cómo se dice? De segunda generación, porque yo estoy casado con una prima de ellas. Pero yo con los Prados no he tenido mayor relación que simplemente usé su local para presentar mi cuarto tomo. Ya. El hecho es este. Yo vi ese libro, me pareció interesante y bueno, pues hay que comprarlo porque hay que ilustrarse para poder seguir escribiendo. Pero desgraciadamente encontré una serie de incongruencias, una serie de cosas. Para empezar, el libro en sí, el sí, no aporta nada a la historia de la guerra del Pacífico. Porque para mí este libro es simplemente parece la hoja de vida de un candidato a una presidencia regional o a una candidata a la alcaldía. Porque hay una investigación tan exhaustiva sobre un personaje solamente durante la hora, que uno dice, pero ¿y por qué tanto interés y tanto ensañamiento en buscar y buscar y buscar y buscar? Después de 140 años que han transcurrido desde la época de este señor Prado, ¿no? Encontré una serie de incongruencias, marchas y contramarchas. Es que cada página del libro y cada ítem que... hay una incongruencia y algo que no va. Para empezar, para empezar, y no puedo dejar de mencionar la presentación que hizo la señora Makevoy cuando dice algo que realmente... Ella hace el prólogo del libro. El prólogo del libro. Pero hay algo pues que me parece que no debería de decir, es cuando pone en el prólogo, desde minas hasta inversiones inmobiliarias pasando por un banco, el balance patrimonial del prefecto de Arequipa calculado luego de la guerra en 70 millones, es impresionante. Las adquisiciones debidamente documentadas por García Belagunde son producto de una habilidad para los negocios inusuales entre los militares peruanos que, como hemos señalado, morían pobres. ¿Qué un militar peruano puede pensar más allá de su uniforme y formar una empresa y hacer un negocio que le dé rentabilidad? Bueno, lo que dice el libro es que Mariano Ignacio Prado obtiene su fortuna a partir de acciones fraudulentas cuando fue presidente del Perú la primera vez, con la adquisición de estos dos monitores y con, no recuerdo exactamente qué otras acciones, venta de bonos peruanos-chilenos para financiar, en fin, y con los dineros que recauda para sus expediciones militares. Con eso él adquiere un caudal de dinero y eso lo invierte en Chile en la compra de un banco, compra una mina, en fin, propiedades. Eso es lo que dice el libro. Y todo está, digamos, fundamentado. Pero, ¿fundamentado en qué documentos? Cuando yo compré el libro pensaba encontrar una serie de documentos, pero luego los documentos son lindas fotografías de toda la guerra con Chile y solamente tres documentos... Todas las, digamos, partidas notariales en Chile, de todas las propiedades, de todos los negocios, todo eso está fundamentado. Está bien, puedes presentar partidas de nacimiento de una persona que nació en Chile, como es lógico tiene que inscribirse en Chile, pero ¿por qué no presentar partidas fundamentadas del padre cuando va al consulado de la legación en el país de Chile y inscribe a su hijo como ciudadano peruano? Quien nació en Chile tiene que inscribirse como Chile, es como si yo naciera en Estados Unidos, pero de ahí voy y mi padre me lleva y me inscribe como ciudadano peruano. De manera que decir, pues, de hablar de los hijos chilenos del presidente, me parece, pues, es una aberración o un insulto. Porque está bien, es parte de Chile, porque nació en Chile, pero como peruano, porque se inscribió en la partida como peruano. En cuanto a la compra del buque, de los buques de guerra que tanto menciona, que dice que se hizo un... No, una gran sobrevaloración, ¿no? Sí. ¿Tres veces? No, dos, posiblemente tres veces. Pero lo gracioso, pues, de esta compra de buques es que él hace un análisis muy a su manera y muy hecho como para que las cosas salgan, este... Bueno, los famosos buques que menciona fueron valorizados en 755 mil pesos. Esos 755 mil pesos se sobrevaloraron la venta hasta llegarse a pagar dos millones de pesos. Así es. Entonces, la conclusión es, si los buques costaban 750 mil pesos y fueron vendidos en un millón 245 mil... Perdón, en dos millones, hay una diferencia de un millón 245 mil que se supone se embolsicó el señor Prado, porque es el que los compró. Pero yo te hago la pregunta. No sé si todo, ¿no? ¿Quién compra un buque o buques en 755 mil pesos para vendernos a un país que está necesitadísimo de armas? Vendérselos en 755 mil pesos. O sea, yo compro en un sol y te lo vendo en un sol. No te gano un centavo. Y, ansia, hay un personaje que se llama Arnaldo Márquez, que es la persona que consigue que Perú se interese en la compra de estos buques. Este señor es el que hace todos los movimientos para que pueda hacer llegar a cada venta de estos buques. Este señor Arnaldo Márquez ni siquiera está autorizado por el gobierno peruano para hacer moverse y poder buscar los buques. Sin embargo, él, como negociante que era, busca un cliente que es Perú y busca un vendedor que es el señor Swiss, que son los que compran los buques. Pero al vender los buques, el señor Swiss, lógicamente, lógicamente, tiene que ganar algo. Pero, ¿tres veces el precio? Una comisión puede ser 10%, pero no 300%. Un momentito, un momentito. No solamente es el señor Swiss, es el señor Arnaldo Márquez también que tiene que recibir una parte. Bueno, ya, otra, yo, todo. Y es otra comisión que tiene que conseguirse ese señor Spencer, un diputado de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos, que era el que había ofrecido en venta los buques al señor Swiss. Pero estos buques no estaban en propiedad del señor Spencer. Los buques estaban depositados en unos depósitos como chatarra. Y ni siquiera los tenía en su poder. Lógicamente, tiene que mover dentro de la Cámara de Diputados y entre todo el personaje una serie de personalidades para que puedan sacar, desaforar esos buques y poder entregarlos al comprador, que era el Perú. Ese precio está pasando por cinco manos. El señor Swiss, el señor Arnaldo Márquez, el señor Spencer y dos o tres empleados del Congreso de los Estados Unidos, que son los que ponen en manos del Perú los buques. Entonces, ¿qué queda para el señor Prado si es que se hubieran vendido en dos millones de soles? Pero, realmente, la pregunta sería... Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero antes se la dejo la... ¿De dónde sacó María Ignacio Prado tanto dinero para estas inversiones en Chile que le permitieron formar un banco, comprar minas, en fin, propiedades de distinto tipo? Pero tenemos que ir a una pausa, señor Prado. Sí, sí, sí. Como autor de la novela que se dice y se contradice y dice una cosa mala en una página y en la siguiente aclara la situación, pinta a Prado como un empresario exitoso, un hombre que la fortuna y la buena suerte lo sonreía por todas partes. No olvidemos que Prado empieza desde teniente de la milicia peruana. No, no, pero él dice que esa fortuna la adquirió de manera, digamos, ilícita en buena cuenta cuando era presidente de la República. No, 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 es que tú... Eso es lo que él dice en el libro. Yo me has preguntado, ¿de dónde saca el dinero para hacer taxa de acuerdo? Bueno, una persona que ha sido teniente y que pasa por todos los puestos de comando del ejército, que ha sido diputado, que ha sido prefecto y que ha sido presidente de la República, si va a Chile, ¿va a ir con 10 centavos en el bolsillo? Lo menos que puede haber ahorrado, supongamos que haya ahorrado mil pesos. Cuando llega a Chile, llega un señor que es benemérito de la República de Chile porque fue defendido a los chilenos ante la guerra con Chile. Todas las puertas de la guerra con España. Si lo hace en general chileno, ¿no? Ese es otro tema que sería cuestión de hablar y te lo puedo aclarar perfectamente. Pero estamos hablando del detalle este. Cuando él llega a todas las puertas de la sociedad, los entes empresariales, los entes militares, se abran porque se trata de un benemérito que ha venido al país. Y piden la oportunidad, le dicen, de que entrar al negocio de las minas. No olvidemos que Prado tenía minas en Chimbote y sabía que el negocio de las minas era productivo. Y le ofrecen, según el autor dice, compra minas con una fortuna. El señor Prado no compra ninguna mina. Según él, aquí en su libro, se las daña en concesión. ¿Y a qué precio? El precio es, yo te doy mis minas en concesión y me vas a pagar 50 centavos de peso por cada mil kilos de carbón que vendas. Eso es el contrato que hacen las minas de Carampagne. Y en el siguiente contrato que hacen las minas de Maquegua, exactamente igual, el dueño le dice, te doy estas minas en concesión, no en venta, sino para que las trabajes. ¿Y cuánto te voy a pagar? Me vas a pagar 40 centavos de peso por cada mil toneladas de carbón. Ahí empieza la riqueza de este señor, porque es un negocio redondo. Ahora, el carbón de esas minas se usa para las naves que combaten al Perú. Y él seguía siendo propietario. Las propiedades pagaban el cupo de guerra a Chile para luchar contra el Perú, las propiedades de Prado. Pero es que hay un detalle muy lógico. ¿Qué pasaría si en este momento nosotros entramos en guerra con Chile y nosotros tenemos en propiedad en nuestro territorio Zagafalabella, Ripley, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar con lo que producen esas tiendas? ¿Se las vamos a devolver a los chileros? Se quedan acá. Lo mismo pasó con la guerra con Chile. No, pero no se las expropiaron ni nada. No, no mentira. Él mantuvo la propiedad y pagaba los tributos, los cupos de guerra al gobierno chileno. Se las expropiaron. No en ese momento. Se las expropiaron y fueron confiscadas y toda la producción de carbón que salía servía para alimentar, como era lógico, a las naves chilenas que surcaban. Y, lógicamente, él tenía un socio, que era un pariente, un lejano pariente, que era ese señor Van Der Heys, que vivía en Chile. Y si yo tengo negocios en Chile, en este momento, si declaro en guerra, me voy a arriesgar a perder toda la inversión que he hecho, si es que tengo un pariente que puede pagar los impuestos, para que cuando termine la guerra me reincorporan y me devuelvan mis propiedades, como haría cualquier país y cualquier peruano. No es que él haya vendido. Chile expropió esas minas y el carbón fue usado para que las naves chilenas se proveyeran de carbón. Eso no quiere decir que yo le vendí carbón a Chile, si yo no estaba en Chile. La información que está en el libro es que, por lo que recuerdo vagamente, es que las empresas siguieron siendo de Prado, no fueron expropiadas durante la guerra, no sé si después o en algún momento... No fueron expropiadas, no, yo no he dicho que hayan sido expropiadas, fueron confiscadas porque su producción tenía que rendir tributos al país de origen. No, pero siguieron, es decir, él no perdió la propiedad de sus empresas. No la perdió, por supuesto que no. Entonces, no fueron confiscadas, sino perdió la propiedad. Cuando termina la guerra se las devuelven. Es lo mismo que pasaría aquí. Si nosotros nos apropiamos de Chaga Falabelo, de Río, en una guerra con Chile y termina la guerra, nosotros tenemos que devolverle a los chinos las inversiones que han hecho, pero los dividendos que produjo durante todo ese tiempo quedan en propiedad del país que los tiene. Bueno, ya tenemos que terminar la entrevista. No sé si tiene alguna otra observación importante. Yo solamente quiero decir que el libro en realidad está lleno de incongresos. Mire este detalle, este detalle simplemente muy breve. En una cápita del libro, que debes haberlo leído, pone Hijo Luis Prado fue guillotinado en París. Será Hijo de Prado un subtítulo que es realmente infamante. Porque el señor Luis Prado no tenía nada que ver con el Prado. Y él mismo, tres líneas más abajo, aclara y dice, aunque no se identificó al individuo ni su procedencia ni su origen, suponemos que sea Hijo de Don Ignacio. Eso es una infamia, porque el lector cuando lee esto, ve una línea negra y se le queda grabado. Y si después en una letra pequeñísima dice, no era Hijo del Señor, bueno pues, pero ya lanzó pues este... Ya, no era Hijo. Por supuesto que no era Hijo. Entonces, ¿por qué ponerlo? De acuerdo. ¿Por qué ponerlo? En eso estoy de acuerdo. Y es no solamente eso. Cuando me hablaste de las aguasas espadas, que fue general de división, fue general de división porque era el premio que le daba la República de Chile a todos los peruanos en la persona del presidente Prado. A cada uno de nosotros no hubiera podido venir y decir, no, te amo general. Eso sí, de eso no hay... No hay la menor duda, fueron tres presidentes. Pero no hay crítica a ese tema. Me parece que en el libro no hay crítica a ese tema. No, claro que sí hay crítica, si le dice general chileno. General chileno. Le dice general chileno, ¿cómo no va a haber crítica? Entonces, ¿cómo no va a decirle general chileno a una persona que ha sido premiada por... Pero era coronel en el Perú y general en Chile, qué cosa tan curiosa. No, 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 él llegó a general de brigada en el Perú. Ahí llegó, pero cuando lo hicieron general en Chile, él era coronel en el Perú. Pero claro, el grado máximo a un benemérito de la patria, el hombre que defendió a Chile de la invasión de los españoles para reconquistarlos como una colonia, ¿qué menos podía darle? Darle todos los honores a Dios y por haber, a él y a su hijo, porque no nos olvidemos, que Leóncio Prado también estuvo en la batalla de Aptao, el pequeño Leóncio Prado, de quien me hubiera gustado hablar. También este libro, desgraciadamente, denosta y denigra la figura de Leóncio Prado. Dice que fue asesinado y no fue fusilado. Dice que fue asesinado y que no fue fusilado. A cualquier peruano bien nacido sabe muy bien que nos enseñaron en el colegio que Leóncio Prado murió heroicamente en un pelotón de fusilamiento y no como pretende hacernos creer que le tiraron un balazo en la nuca porque comiendo en un plato de sopa de madera se le cayó la cuchara al suelo. ¿Es posible que un congresista de la República que ha sido elegido para defender los honores de la patria a los militares se atreva a negar la procedencia de este héroe? Él recoge la versión de Abelardo Gamarra, el tunante, que es una versión de una persona que había participado en la campaña de la vereña y que estuvo ahí. Él recoge una versión de un testigo. Perdón, ¿y es testigo? Bueno, llegó unos días después, creo, ¿no? Llegó unos días después. No, ningún peruano fue testigo. Llegó cuatro días después y recogió. Cuatro o cinco días. Pero la otra versión, según él, es la de un chileno 50 años después, que es una versión para, de alguna manera, dice el libro, edulcorar la acción del ejército chileno, que una cosa es, si a uno lo fusilan, se supone que hay un consejo de guerra, es una cosa que enaltece la actitud del ejército chileno. En cambio, si a uno lo asesinan, es una cosa vil. Entonces, los chilenos, para mejorar su imagen, inventan, según este libro, la historia de que fue fusilado, luego lo que tocó... Inventan. Pero, para empezar, el señor, el famoso, el tunante Agamarra, no puede haber informado sobre la muerte de él, porque durante el fusilamiento del señor Lugoncio Bravo no hubo ningún peruano de testigo. Él recogió esa versión. ¿De quién? De los que, no sé. No, la única versión recogida por Nicanor Molinari es de los hombres que lo justiciaron, del teniente Salarrastía, del teniente Uribe, y del teniente Benavente, los que dispararon junto con los cuatro soldados. No había ningún solo peruano. De manera que, ¿de dónde saca el tunante una versión de ese tipo? Bueno, él recoge la versión del tunante, ¿no? Pero que recoja la versión verdadera del que estuvo presente los cuatro hombres que estuvieron presentes en el fusilamiento, fueron donde Molinari le dijeron, le vamos a relatar cómo murió este valiente. Así murió. Muy bien. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero ya nos ha dado algunas ideas, en todo caso, acerca de los temas que cuestiona. Antonio Gárate, muchas gracias por su participación. Yo puedo hacer una pequeña... Y yo quisiera hacerte presente esto. El comunicado que sacó el Colegio Militar León Soprado, los exalunos y los exalunos del Guadalupe, y el Centro de Altos Estudios Históricos Militares que percibe el general Germán Hamann, ha recibido el apoyo de la Asociación de Oficiales y Generales y Almirantes del Perú. Un respaldo tácito a la función que cumplió el general Hamann para salir al frente, para rebatir esa ponencia que hay de que Prado murió, en la forma que lo dice, y al mismo tiempo para respaldar al héroe y a los militares que fallecieron y murieron durante la campaña de la guerra con Chile. De acuerdo. Correcto. Antonio Gárate, muchas gracias por su participación. Espero que tengas tiempo de leer este libro. Sí, trataré, trataré. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Jesús Hurtado, congresista de San Pablo Popular, que tiene planteamientos de solución para el grave problema de la carretera central que está absolutamente colapsada.